En esta edición de Mundo Cristiano, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó su compromiso con las políticas pro vida en el tema del aborto y la libertad religiosa. Tanto Juan Guaidó como Nicolás Maduro tienen apoyo por parte de la Iglesia Cristiana. Nuestros corresponsales de Venezuela estuvieron con cada una de las partes para mostrarnos sus perspectivas. Decenas de cubanos se reúnen en el malecón de La Habana a leer la Biblia. Esto sucede en momentos de tensión entre los cristianos y las personas LGBTI. Saludos cordiales, bendiciones y bienvenidos nuevamente a una edición más de Mundo Cristiano. Soy Horacio González. Y yo soy Beatriz Rojas. Para mí es un placer acompañarle con las noticias de la Iglesia en el mundo. Dos rivales políticos se unieron para orar por el presidente de los Estados Unidos en una escena poco usual por parte de los miembros del Senado. Este fue uno de los momentos que destacó durante el Desayuno Nacional de Oración en Estados Unidos. Líderes políticos del Senado de los Estados Unidos hicieron de lado sus diferencias para orar juntos. Dale la percepción que necesita. Dale alegría en la tarea. Y úsalo por amor a tu reino, por nuestra nación y por el mundo. Son rivales políticos. Sin embargo, el senador republicano James Lainford y el senador demócrata Chris Connes se unieron en un inusual pero poderoso momento para bendecir en oración al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y pedimos que tu sabiduría, tu bendición y tu paz esté sobre él y su familia. Esta es una de las escenas que destacaron durante el Desayuno de Oración Nacional. Y es que aunque el presidente Trump no ha dicho ser cristiano, sus políticas han favorecido los principios de la fe cristiana, tanto para su país como para el resto del mundo. Como presidente siempre apreciaré, honraré y protegeré a los creyentes que elevan nuestras comunidades y sostienen a nuestra nación. Para garantizar que las personas de fe puedan contribuir siempre a nuestra sociedad. Mi administración ha tomado medidas históricas para proteger la libertad religiosa. Y ha tomado posturas firmes en temas como el aborto. Como parte de nuestro compromiso de construir una sociedad justa y amorosa, debemos construir una cultura que valore la dignidad y la santidad de la vida humana inocente. Todos los niños nacidos y no nacidos están hechos a la santa imagen de Dios. Sin importar el contexto político, es claro que la comunidad evangélica a lo largo del mundo ha visto con agrado muchas de sus decisiones. Y es posible que sigamos viendo más decisiones a favor de la iglesia por parte del gobierno de los Estados Unidos. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Saludos cordiales. A continuación les presento las noticias más destacadas para la iglesia durante esta última semana. Los retratos de una destacada sobreviviente del holocausto que fueron tachados con esvásticas en París han sido restaurados por el artista que los hizo. Se descubrió que una persona desconocida dañó las imágenes de Simone Bale, una sobreviviente de los campos de exterminio nazis y un presidente del Parlamento Europeo que murió en el año 2017. Ellos fueron pintados en buzones de correo cerca de un ayuntamiento en el sureste de la capital francesa. Los símbolos cristianos también han sido objetivos del vandalismo en Francia. Recientemente, el primer ministro de Francia, Edouard Philippe, condenó los daños causados por vándalos a cinco iglesias la semana pasada e instó a los franceses a respetar la religión. Además de los actos antisemitas que se están multiplicando, usted mencionó las cifras dadas por el Ministerio del Interior. También señalé el año pasado el rápido aumento de los actos antisemitas. Hay lugares que ya no se respetan, que en nuestra república son lugares sagrados. Y digo la palabra a propósito, no para defender a nadie que adora ni a ninguna religión, sino, señoras y señores, miembros del Parlamento, en nuestro país se respetan los cementerios, se respetan las iglesias, se respetan las sinagogas, las mezquitas son respetadas. Y día tras día me doy cuenta de escandalosas degradaciones e inscripciones. Día tras día me doy cuenta de que los símbolos y lugares que atesora nuestro país son atacados. Siempre en el mismo tema, el ministro del Interior de Francia, Christophe Castaner, anunció que los ataques antisemitas aumentaron en un 74% en el año 2018. Dijo que los incidentes registrados de antisemitismo aumentaron a 541, cuando en el 2017 se registraron 311. Un aumento del 74%. Este ministro afirmó que el antisemitismo se está extendiendo como un veneno. Francia no es el único país en Europa que está experimentando un aumento en el antisemitismo. Según un informe del Community Security Trust, el Reino Unido registró un número récord de incidentes antisemitas en 2018. Y esto es todo por ahora, pero seguimos con ustedes, compañeros que tienen mucha más información. Gracias, Stephanie. Recuerden que por medio de nuestra página www.mundocristiano.tv Usted siempre puede estar enterado de las principales noticias de nuestra iglesia alrededor del mundo. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más de Mundo Cristiano. Esta oportunidad es para ti. Requisitos Periodista o estudiante avanzado Cristiano Conocimiento en video y edición Equipo de grabación propio Envía tu currículum a jvillareal.mundocristiano.tv Para que juntos sigamos contando el resto de la historia. Donde quiera que estés Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube Disfruta de tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar Reportajes especiales y mucho más Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete Porque aquí también te contamos el resto de la historia En Venezuela una parte de la iglesia apoya a Juan Guaidó como su mandatario Por otra parte una sección de la iglesia se inclina por Nicolás Maduro Nuestra corresponsal Dulce Rivero estuvo con ambos movimientos para darnos sus perspectivas Veamos El Movimiento Cristianos por la Paz dio la bienvenida a Nicolás Maduro Durante la celebración del primer congreso Donde expresaron que 120 pastores de distintas confraternidades En representación de 20 estados del país Mostraron su apoyo y postura política a través de televisión nacional Refiriéndose a su persona como hermano, camarada y amado presidente Esta aparición sumado a las palabras de los oradores del evento Quienes se expresaron como representantes de 17.000 iglesias del país Han causado polémica por quienes no se sienten representados por la postura socialista Era necesario que el Movimiento Cristiano ya apareciera Con la finalidad pues de que desde el gobierno nacional hubiese un reconocimiento Que existe una vocería pastoral en el país Que está dispuesto a trabajar por el país, por la paz y por la unidad Sin embargo, cada año la Iglesia Cristiana de Venezuela Ha manifestado su compromiso con el país Por medio de la oración y la acción social A través de múltiples formas y diversas organizaciones o grupos de ayuda A hospitales, colegios y otras instituciones sin fines de lucro Cada año la Iglesia evangélica tiene diferentes manifestaciones de oración y de compromiso con la gente Porque la Iglesia no puede servir a los fines utilitarios de ningún personaje de turno Nosotros no creemos en otro Mesías o en otro Salvador que no sea Jesús Nicolás Maduro por su lado representa también a una tiranía implacable Que en este momento está hambreando a una nación completa Y oramos por él Como uno puede orar por cualquier persona para que se arrepienta Para que tome una decisión responsable y consciente Y no hace falta hacer presencia en una especie de conciliábulo para impulsar a alguien Sobre la representación de las Iglesias El pastor Juan Gómez expresó su opinión sobre el revuelo que se ha despertado A través de la prensa digital y los diferentes comunicados de diversas organizaciones cristianas y otras personalidades Bueno, vamos a corregir Y de hecho yo hago un llamado a todas las organizaciones cristianas del país Nosotros en ningún momento no estamos ahí representando a la 17.000 Iglesia Somos partes de las 17.000 Iglesias Pero cada organización tiene su representación Y quiero corregir Y si alguien se sintió ofendido Pues aprovecho este momento para pedir la disculpa abierto Porque estamos llamados a un diálogo Estamos llamados a una reconciliación No estamos aquí para crear contienda entre nuestros hermanos Al contrario, estamos aquí para unificarnos Y hoy más que nunca en la coyuntura que estamos viviendo en el país Es donde tenemos que estar más unidos con un solo fin Que es orar por la paz de Venezuela La Iglesia en Venezuela no cuenta con una organización lo suficientemente amplia Que abarque y represente los diferentes grupos, confederaciones y organizaciones del Pueblo de Dios Es por eso que se dificulta el conteo y el censo de las iglesias y cristianos activos Además del costo monetario que representaría poder lograrlo Se reconoce el compromiso de cada cristiano para orar por el bienestar del país Los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes judiciales y morales Que procuran la libertad de una nación alineado con la voluntad de Dios Con toda seguridad cualquier adherente a alguna religión Orará por la justicia y por la paz El problema no es ese, el problema es que ellos afirmaron de manera clara Pública y comunicacional Que ellos representan a 17 mil iglesias y a 8 millones de evangélicos Y en primer lugar, tenemos que decir honestamente Que los evangélicos no nos hemos contado Por lo menos en los últimos años En respuesta a la creciente crisis que atraviesa el país Distintas naciones y organizaciones internacionales Han dispuesto a brindar ayuda humanitaria a Venezuela Entre los cuales figuran alimentos no perecederos Y medicamentos para enfermedades como diabetes, cáncer, entre otras Este tópico también ha representado un punto de debate Entre las distintas partes políticas del país Mira, es una urgencia Ayuda humanitaria Es una urgencia el ingreso de medicamentos al país O sea, la gente se está muriendo Con eso no se puede hacer política Con eso no se puede hacer chiste Con eso no se pueden hacer bromas de mal tipo Nosotros en este país Estamos atestiguando en primera fila La muerte, la mortandad De tantas personas por falta de medicamentos Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional Constituyente Miguel Mora Expresa que antes de recibir la ayuda humanitaria Venezuela debe tener la libertad económica De la que ha sido privada La primera ayuda humanitaria que puede hacer Sincera El gobierno de los Estados Unidos En este caso el gobierno de Donald Trump Es desmontar el bloqueo que ha tenido Contra Venezuela financieramente Que nos ha bloqueado Nosotros pedimos Que nos den realmente Nuestros recursos Para poder tener nosotros La disposición y el intercambio Con los grandes internacionales De alimentos, de medicina De insumos Para la producción nacional Esa es la primera ayuda humanitaria Que se debería de dar En medio del álgido conflicto social Y político que atraviesa Venezuela La iglesia se mantiene firme A través de la oración Para responder al momento histórico Que atravesamos Reportó para Mundo Cristiano Dulce Rivero Como vimos en la información anterior Por parte de nuestra corresponsal La situación en Venezuela es compleja Y al parecer No se vislumbra una solución Próximamente Vamos a hacer contacto de inmediato Con nuestra corresponsal Dulce Rivero Quien está en Caracas, Venezuela Para que nos dé los últimos detalles De cómo está la situación En esa nación Bienvenida y bendiciones Dulce Muchas gracias Dulce, es un hecho Que toda esta situación Sociopolítica Ha afectado a la población En general Pero En tu opinión ¿Cómo ha afectado a los cristianos Esta división en la iglesia? Sí, bueno Yo diría que La palabra clave es Confusión y molestia Este Porque Si es cierto Que la situación demanda La situación política Y económica Que estamos viviendo Demanda una inclinación Y un pronunciamiento Pero Las pronunciamientos Que se han hecho En la iglesia Deben ser a título personal Y no en nombre De una institución O de la institución De la iglesia Como una institución Entonces eso ha generado Mucha confusión Y molestia Por la mayoría De los cristianos Sin embargo Se ha hecho evidente La necesidad De estar cada vez más unidos Y de tener una sola voz De tener una misma mente Como dice la palabra Un mismo espíritu Y estamos trabajando Y creemos Que la situación Está forzándonos A hablar Quizás un poco más En esa parte Que todavía La iglesia Muestra tanta división Pero Creo que la situación Ha obrado A nuestro favor En ese sentido Y está enseñándonos A reconocer Y a comportarnos De otra manera Ante situaciones Como las que estamos viviendo Bueno Es cuestión de esperar Y mantener la calma Dulce Gracias por acompañarnos A ustedes Muchas gracias Hablamos con Dulce Rivero Nuestra corresponsal En Venezuela Este Freddy Sánchez Tiene más información Hacemos de inmediato Un vistazo Por las noticias Que afectan A la iglesia Alrededor del mundo Según informes A la cristiana Hacia Bibi Se le impidió Salir de Pakistán A pesar de una decisión Final de la Corte Suprema Que rechazó Una oferta final De los islamistas De línea dura Para que su absolución Fuera anulada Bibi A quien se le ofreció Asilo en Canadá Ahora fue trasladada A una nueva área segura Y no puede huir Del país Que la ha aterrorizado Durante la última década Según un amigo cercano Y activista La fuente Aman Ola Dijo a la agencia AP Que la madre De cinco hijos Había sido trasladada A un lugar en Karachi Junto con su esposo Según Ola La pareja Está encerrada En una habitación Cuya puerta Solo se abre En los tiempos De comida Ola añadió Que ella no tiene Indicios De cuándo se irá Y por qué No se puede ir Dice que Bibi Está asustada Y frustrada Y esto ha sido Todo por acá Pero recuerde Que usted puede ver Nuestros mejores materiales Completos En nuestra cuenta De YouTube Encuéntrenos como Mundo Cristiano Y suscríbase Nosotros estaremos Subiendo las noticias Más importantes Para la iglesia En el mundo Al volver Al regresar De la pausa Conozca Como una iglesia Está impactando A las personas En el malecón De La Habana En Cuba Estas son Las ruinas De una casa Pablo Apóstol de Cristo Se estrenará Muy pronto En Latinoamérica Esta localidad Se llama Terrazas del Valle Es una población Que ha quedado Aislada Mercy's Hands Recorre el país Con brigadas médicas ¿Quieres ser parte De los corresponsales De Mundo Cristiano? Les saludamos Precisamente Desde Ciudad de Panamá Trabajamos Para que tengamos El rol De mediadores Esta oportunidad Es para ti Requisitos Periodista O estudiante avanzado Cristiano Conocimiento En video Y edición Equipo De grabación Propio Envía tu currículum A JVillarreal Arroba MundoCristiano Para que juntos Sigamos contando El resto De la historia Gracias por seguir Con Mundo Cristiano En el malecón De la Habana En Cuba Un grupo de cristianos Se reúne A leer la palabra De Dios En momentos En los que la iglesia Libra Una batalla Por la nueva constitución Que va en detrimento De las familias Veamos la información Preparada por nuestros amigos De Global News Alliance Desde hace más de 10 años La iglesia Libra Evangélica De Cuba Se reúne en el malecón Habanero Para juntos leer la Biblia Y así poner el nombre De Dios en alto Este año No fue la excepción Desde muy temprano La congregación Comenzaba a leer la palabra Junto a sus familias Y hermanos De más de 10 denominaciones Por más de 10 años Hemos tenido esta práctica Pero en este año Decidimos hacerlo En la mañana Y convocar A otras iglesias Del Presbisterio Para que se sumaran Y hoy hemos visto aquí Representación De alrededor de 10 iglesias Que se han sumado Y eso nos llena de gozo Vemos familias completas Vemos nuevos creyentes Personas más adultas Aún personas Con discapacidad física Que no ha sido Un impedimento Para sumarse A este evento Tan especial Queremos que todas Las personas Tengan presente Que hay un pueblo Que cree en Dios Que hay un pueblo Que confía En la palabra de Dios Y que así crece Y alimenta nuestra fe Leyendo su palabra Es una manera De dar testimonio De que somos una iglesia Que busca a Dios A través de su palabra Es una manera De testificar De que estamos rendidos A los pies de Cristo A sus preceptos A sus mandamientos Y realmente Es una linda bendición Leer la Biblia En el malecón Se ha convertido En más que una tradición Se ha convertido En una forma De honrar Y dar a conocer El nombre del Señor Estamos seguros De que pasaron Los años Y diferentes generaciones Con ellos Pero seguiremos Demostrando Que la palabra De Dios Es viva Y más cortante Que espada De dos filos De esta manera Hemos llegado Al final De nuestro programa Ha sido un placer Poder acompañarle Con las principales Informaciones Del mundo cristiano Los esperamos En ocho días Para seguir contándoles El resto De la historia Hasta entonces De la historia 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 De la historia